Esta es la aventura de nuestra circunnavegación, culturas extranjeras, tiempo imprevisible, mantenimiento del velero, encuentros de vida silvestre en tierra y en el mar, y por último, pero no menos, nuestra vida familiar bajo estas circunstancias especiales. Esta es nuestra vida, y la vida de nuestra pequeña familia de cuatro, en un velero de 12 metros. Somos Marcus, el padre, esposo y capitán. Yo soy Caterina, soy la madre, esposa y por supuesto el admirado. Y luego tenemos Kaito Gea y Alicea Nubal, nuestros pequeños marineros. Y estos son nuestros diarios oceánicos. ¡Gracias!